El presidente Alejandro Yamatey anunció que están trabajando en protocolos de seguridad sanitaria para las actividades que reúnen a personas, entre estos está el de las iglesias. Estamos trabajando fuertemente en los protocolos de seguridad de distintas actividades. Tenemos ya los protocolos de la industria, los protocolos de comercio, los protocolos de la iglesia católica, los protocolos de la iglesia evangélica, los protocolos de seguridad para la Liga Nacional de Fútbol, tenemos los protocolos de seguridad de construcción y estamos trabajando en los protocolos de seguridad del Ejecutivo, el cual se harán a conocer en los próximos días. Tenemos que asegurar que esos protocolos de seguridad de sanidad sean efectivos y nos cubran a todos los guatemaltecos. Las actividades relacionadas al fútbol nacional podrían reiniciarse pronto, aunque aún no se ha establecido una fecha, pero uno de los factores que están entre los protocolos es que todos los jugadores serán sometidos a hisopados para descartar coronavirus. En esta instancia la Liga lo aceptó, las personas que llegaron de la Liga les pareció bien. Les pongo un ejemplo. Son más o menos 35 personas por club que serían hisopadas. O sea, le haríamos prueba de coronavirus al 100% de los jugadores, los aguateros, técnicos y todos, todos los que tienen que ver con el club. Te podrían tener entrenamientos hasta 12 personas por grupo, no puede ser grupos numerosos, no puede haber público. Y la idea es que principien a bajar de peso. Se les autorizaría, autorizaría, en el hipotético caso que él lo acepte y que se puedan ellos presentar a hacerse las pruebas del coronavirus club por club para asegurarnos que no haya ningún caso contaminado. Si todo un club sale sin contaminación, se le levanta una ficha médica y principia a regir un estricto control por parte del club bajo la vigilancia de salud pública, de que efectivamente los jugadores hagan caso de que tienen que respetar cierta normativa, estar prácticamente en una cuarentena real para evitarse contagios y entonces poder pensar en jugar a puertas cerradas. Pero eso es, como le digo, son protocolos que ya estamos trabajando, que no significa que ya mañana, no. Puede ser la semana entrante, sí, como no puede ser.